Comenzó sus estudios en el colegio Lasalle Manuel Blanco en Calada de Talca, pero fue expulsado junto con su hermano debido a una riña a causa de ser hijo de una madre. Divorciada, terminó sus estudios en un liceo municipal de esa ciudad. Antes de dedicarse al teatro estudió arquitectura en la Universidad de Chile, donde realizó sus primeras incursiones en las tablas con la obra Encuentro con las sombras. Este acercamiento lo motivó luego a ingresar en 1956 al Instituto del Teatro de ese establecimiento educacional, donde fue compañero de Víctor Jara, con quien realizó gran parte de sus primeros trabajos al egresar como actor en 1959. Ese mismo año, ganó el Premio Municipal de Teatro de Santiago con Parecido a la Felicidad, obra centrada en un triángulo amoroso que transcurre en un espacio cerrado, al interior de un departamento donde se encuentra la pareja protagonista. Con la que realizó una gira por Cuba, México y otros países latinoamericanos. Además, en Argentina se hizo una versión televisiva de esta pieza.